ahora incorporarse al trabajo de la subjecciona. Sí, la verdad que ya dándole vuelta a la página, dejar atrás lo que ya pasó y ahora pensar en la selección, en lo que se viene y trabajar siempre de la mejor manera de cara a esa competencia que tenemos en Colombia para dar lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, ¿habrá tiempo? Hay casi dos meses para esos Juegos Santo Americanos y del Caribe que específicamente comienzan el 19 de julio. Sí, sabemos que tenemos tiempo, nos tenemos que preparar ya de la mejor manera, nos tenemos que concentrar al 100%, sabemos que vamos a tener partidos amistosos para irnos fogeando para que el grupo vaya agarrando ritmo y llegar de la mejor manera a los Juegos. ¿Qué les ha dicho el profe en torno a los partidos de Fuego que restan de cara a la participación en los Juegos? No, pues tenemos que ya concentrarnos en ir tomando la idea de juego que él quiere, creo que cada uno se va a ir acoplando de a poco a lo que él quiere y creo que el grupo va bien y todo va saliendo de la mejor manera conforme a lo que él nos pide. ¿El objetivo es ganar medallas? Sí, sabemos que no tenemos que ir solo por ir a participar, nosotros vamos con la responsabilidad y con la obligación de ir a representar de gran forma a El Salvador y creo que no tengo duda de que si trabajamos de la mejor manera vamos a traer una medalla. ¿Todo en torno a la planta también? Ahí está. ¿Listo? Sí. ¿Listo? 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 Vamos a...